Hola a todos, soy Brandy64, yo les traigo unos juguetes de goma de Five Nights at Freddy's 2, 3 y 4, porque no hay de Five Nights at Freddy's 1 y nada más el en el paquete que al final lo voy a mostrar. Bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos a Toy Freddy, o sea, como que tienen un diseño algo raro porque, o sea, tienen las piernas largas, también tienen manos chiquititas y, bueno, pues la cabeza y el cuerpo, bueno, el cuerpo algo gordito, pero Toy Freddy es así. Y también los botones tienen, bueno, el moño o la pajarita y los dos botones están mal porque los tiene de color negro, pero eso no me preocupo tanto porque yo lo puedo pintar. Y también, pues el micrófono está muy grande porque parece más que tiene un, no sé, una paleta gigante o, bueno, un globo, no puede ser. Aquí se ve desde atrás. Pasemos con el siguiente. El siguiente es Toy Bonnie, que es lo mismo que Toy Freddy porque, bueno, todos van a ser iguales, con las piernas largas, manos chiquitas y el cuerpo un poco, y un poco, y el cuerpo algo gordito. Y, bueno, pues Toy Bonnie, pues aquí está pintado de negro, tal vez le trataron de pintar su nariz, pero al parecer fallaron, pero tengo ese color azul, ya saben, no hay tanto problema. Y los pintas, también al igual que los bonis bootleg chinos, pues también tienen las orejas cortas. Por lo tanto, pues ahí sí parece más algo, algo más que cuernos, no sé, algo. Y el pintado no está tan mal, excepto que aquí está plateado, pero no importa, lo puedo pintar y aquí creo que al parecer trataron de pintar la parte blanca, pero se pasaron. O sea, de que la pintaron completa. La siguiente es Toy Chica, que al parecer tuvo un accidente de pico, porque aquí está muy chueco. Y también esto es como una fusión entre Toy Chica y Chica, porque la cara no parece tanto de Toy Chica. Además que ahí dice Let's Sit en vez de Let's Party, pero bueno, es Toy Chica porque aquí tiene sus cachetitos del Toy, y también aquí tiene sus calzones. Y ya, y no te incluye un cupcake, además que si hubiera incluido un cupcake sería gigante, al igual que el micrófono de Freddy. Y bueno, pues esto está un poco extraña, más o menos. La siguiente es Fontaine Foxy, que sí, también está basada en ese modelo que no quiero mencionar, porque está muy extraña y no me encantan esos modelos. Bueno, ustedes ya lo van a reconocer, y esta es lo mismo, nada más que esta sí está un poco fea, porque no tiene nariz y parece más como una especie de furbi humanoide o un animal extraño, ahí extraña. Y también tiene su pelo amarillo en vez de tenerlo blanco, pero eso lo puedo repintar. Esta figura sí que la veo algo fea, fue en mi opinión, pero bueno, venía con el paquete. La siguiente es Marionette, y ya sé, ustedes dirán que es hombre, pero recuerden que en el final del Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator se revela que Marionette es mujer. Ahora sí, bueno, aquí tiene una rebaba, o un cachito de plástico ahí, que, y bueno, pues este sí lo veo bien. Porque sí está parecido, parece como un adventure marionette. Y sí, este fue el que a mí me gustó, aunque las lágrimas son azules y deberían ser morados, pero, pero así lo dejamos porque yo no, yo no las voy a repintar porque tal vez se me salgan también sus labios no están pintados, pero yo se los puedo repintar. Y ya es lo único que hace. El siguiente es un person, un animatrónico que no existe, pero venía con el paquete que es Wither Toy Golden Freddy o Wither Golden Toy Freddy. Sí, Wither Golden Toy Freddy. Este está muy extraño, la verdad, pero, pero en serio, o sea, este animatrónico no existe, pero ya saben, ahorita voy a explicar al final por qué lo incluyeron. En, puede mover, bueno, no mueve nada, pero el color dorado sí me gustó y al menos aquí sí le pusieron los botones negros. Bueno, el moño no, pero yo se lo puedo repintar. Y al parecer al igual que Toy Bonnie trataron de pintarle la nariz, pero se salieron. Pero para mí es un buen detalle porque así parece que no tiene hocico y se lo arrancaron como la chica del survival logbook. Y ya es lo único que hace. Ahora sí pasamos con Five Nights at Freddy's 3 y qué personaje creen que sea, obviamente es Springtrap. Que al parecer yo creo que este es el Springtrap del Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Y ustedes dirán, oye, Brandy, pero sí está basado en el Springtrap de Five Nights at Freddy's 3. ¿Por qué dices que es el Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator? Bueno, pues lo que yo creo es que también esta oreja, como está muy cortita, parece como si estuviera destruida. Bueno, esta está muy destruida, por lo tanto el Springtrap o William Afton, como así decían los créditos, tiene las dos orejas destruidas. No tiene las patas de endoesqueleto porque parecen que están normales. Y también otra cosa que es muy notoria que es el Springtrap del Pizza Simulator es que no tiene un brazo y tiene ahí un hueso. Y este tiene un brazo completo y este no lo tiene completo. Ya sé que esto no es un hueso, pero o sea, díganme chicos, ¿acaso no parece que no tiene un brazo que lo amputaron? Pero al menos ya tenemos algo de mercancía de FNAF 6. Y el último es Nightmare Fredbear, que su cara está algo rara y no tiene nariz tampoco. Y también tiene sus patas muy juntas. Bueno, en realidad están pegadas las dos, o sea, fíjense que no se las puedo mover, pero puedo mover ahí sus brazos. Y al parecer su pajarita está de color azul en vez del morado, parece que está sonriendo así, dando una sonrisa a la cámara. Este está muy raro, pero el cuerpo, bueno, como Nightmare Fredbear si está algo rellenito, pues sí, pues sí combina esto. Y bueno chicos, eso ha sido todo. Esperen, déjenme enfocar. Ah, sí, perdón, olvidaba algo. Y este es el paquete al que yo me refería. Que sí, son los personajes de Five Nights at Freddy's 1, nada más falta el endoesqueleto, que pobrecito es muy olvidado. Y aquí están los modelos, bueno, de los primeros modelos de Five Nights at Freddy's que en su época eran buenos, pero actualmente son malos. Pero a mí me dan nostalgia, a mí me gustan, pero no es que sean parecidos, pero no nos salgamos del tema. Como están Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y Golden Freddy, ahora sí. Bueno chicos, eso ha sido todo. Aquí vamos a ponerlos a todos para que, ya saben ustedes, para que vean todas estas figuritas de goma de Five Nights at Freddy's. Y se preguntarán, ¿son copia de Funko? No chicos, básicamente estos son copias de otras figuras que han salido en otras maquetas. En serio, solo, bueno, no las tengo todas completas. Bueno, sí las tengo, pero, pero me da, no pude encontrarlas todas. A ver, vamos a recorrerlas. Y sí, como ya estaba explicando, están, o sea, son de las maquetas de Five Nights at Freddy's. Como por ejemplo, están basadas en las primeras maquetas de Five Nights at Freddy's. Como el Springtrap, el Withered Golden Toy Freddy. Bueno, ustedes ya sabrán si tienen esas maquetas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Soy Brandy64. Adiós.